El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Que siembra escasamente y de mala gana, también cegará poco y escasamente. Pero el que siembra generosamente, para que las bendiciones alcancen a otro, él cegará generosamente bendición. Que cada uno dé como ha decidido en su mente y propuesto en su corazón, no de mala gana o con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, el premia sobre otras cosas, no está dispuesto a abandonar o a no tener a un alegre, gozoso, presto a actuar dador, cuyo corazón está en el dar. ¿Y qué pensamos que hace esto para el Señor? Si alguien está hablando sobre dar y pensamos, ay, ojalá que esto termine. Yo no vine aquí a oír esto, vine por el mensaje. Solo trató de ayudarles. ¿Dónde estás? Te quiero predicar a ti. Dios quiere dadores alegres. Él no se agrada con aquellos que lo hacen como si fueran forzados o como si alguien se los arrancara de la mano. Si tienen que convencernos para que ofrendemos algo, está mal en el corazón. Santiago 1.26 Estoy entrando en mi tema, van a ver fuego en acción. Y les diré algo, y no lo digo en cierta forma ajactanciosa, se lo cuento. Yo probablemente era una de las personas más egoístas, egocéntricas que había. Y yo daba ofrendas, pero no era dadora. Y he aprendido en los últimos 15 años a ser dadora. Yo no doy, soy dadora. Y hay una diferencia. Y eso ha traído más gozo a mi vida de lo que pueda imaginarse. Porque solo hay una cosa que mantendrá su mente fuera de sí mismo, y es poner su mente en lo que puede hacer por otro. Solo hay una cosa que quitará nuestra mente de nosotros mismos, y es a propósito fijar nuestra mente en lo que podemos hacer por otras personas. Y he aprendido a diariamente decirle a Dios, muéstrame lo que puedo hacer por otra persona. Y si Él no me muestra algo, encuentro algo que hacer por otro, porque no voy a vivir sin dar. Finalmente, hace 15 años, me harté de mí misma, yo. Yo, 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 y que de mí, y que de mí. Y yo dije, bah, no quiero pensar en mí, hablar de mí, oír de mí, tratar de cuidarme a mí. Alguna gente no reconoce por qué son infelices, y es porque son egoístas, egocéntricos, están dedicados así, y no son diligentes, ni tienen celo, porque ellos son su mundo. Es cierto, qué bueno, predico. Bueno, iré a la iglesia a obtener bendición. Pero oró por el predicador antes de llegar, oró por el grupo de adoración, animó a la gente que trabaja con los niños. Saludó a los sugieres. Usted sabe de lo que hablo. Todos necesitamos oírlo, usted y yo también. Yo lo necesito. Santiago 1, 26 y 27. Alguien reciba convicción hoy. Bueno, veamos el verso 27. La adoración religiosa externa, religión que es expresada en actos externos. Que es pura y sin mancha ante los ojos de Dios el Padre es esta. Visitar y ayudar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y necesidad y vivir una vida santa. Y sabe, podríamos hacer un caso de los huérfanos y viudas. Y yo tengo un mensaje completo sobre las madres solteras e hijos sin padres. Y que hay que ayudar a la gente olvidada en el mundo. Pero digamos hoy que las viudas y huérfanos representan a cualquiera que sufre. Sabe que no importa cuánto sufre, hay alguien aquí que sufre más que usted. Y no importa cuán grande sea el problema que tenga. Hay algunos que tienen problemas mayores que el suyo. Y sabe cómo resolver el suyo. Haga algo por ellos. Ayude a otros. El problema es la pena propia. Es devastador la pena propia porque pervertimos el don de compasión que Dios ha puesto en nosotros. Lo cual se supone que es para tocar a los que sufren. Cuando Jesús lo vio, fue movido a compasión y sanó al enfermo. Pero nosotros tomamos ese don de compasión que hay en cada persona. Porque en primera de Juan dice, cuando ve a su hermano en necesidad, no cierre la puerta de compasión de su corazón. Y si la cierra, ¿cómo puede decir que el amor de Dios está en usted? ¿Cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto, si no puede amar a su hermano a quien ha visto? ¿Sabe una razón por la que la gente no tiene entusiasmo y celo? Porque hay mucha contienda, desagradable juicio y crítica en la iglesia. ¿Cómo podemos servir a Dios apasionadamente cuando nuestro corazón está lleno de odio, amargura hacia otros? ¿Cómo podemos servir a Dios con pasión si nos burlamos de otras religiones porque no son como nosotros? Y ve, estas cosas envenenan nuestra vida espiritual. Y no éramos así cuando fuimos salvos. Cuando fuimos salvos, amábamos a Jesús. Yo recuerdo, y pueden pensar que es una locura, pero yo fui llena del Espíritu Santo en el febrero del 76. Como a las 6 de la tarde, un viernes. Y sentí como que alguien me quitó la cabeza y me llenó completamente de amor líquido. Y me volvió a poner la cabeza y me dejó ir. Porque yo amaba a todo lo que veía y a todo el mundo, a la gente. Y les digo la verdad, pasé por un campo lleno de hierbas malas. Y recuerdo que al ver esa hierba, yo pensaba, ese matojo es maravilloso. Dios hizo esos matojos. Y cualquier cosa en lo que Dios tenía que ver, yo lo amaba. Yo estaba embriagada de amor por tres semanas. Y luego cambió. Y dirá, ¿por qué tiene que cambiar? Porque debemos crecer. Y tenemos que aprender a hacer lo correcto, no por algo que sentimos, sino por una elección que tomamos. Y al principio de todo lo que es nuevo, es emocionante porque es nuevo. ¡Wow! ¡Gloria al Señor! Pero, ¿qué sucede cuando pasa el entusiasmo? Y nadie está emocionado por eso nuevo. Y nadie aprecia eso nuevo que usted tiene. Y queda con nada más que usted mismo y Dios. Y un montón de trabajo. Y gente que no le aprecia ni se interesa en lo que hace. Y aquí es donde dividimos a los que van a lograr algo y los que no. Y donde dividimos a aquellos que van a andar en verdadera prosperidad y gozo. Y verdadero poder de aquellos que nunca van a tener nada, sino solo una emoción y religión. ¿Hay alguien aquí hoy que esté en este lugar que me entiende? Yo rehúso servir a Dios un día más de mi vida con una actitud muerta. Rehúso servir a Dios sin pasión y celo. Y yo me animaré a mí misma en el Espíritu Santo si Dios me da la gracia para hacerlo. No voy a esperar que usted venga a animarme. Me va a gustar mi mensaje hoy, aunque a usted no le guste. Es cierto. ¿Para qué vendría yo aquí a predicar de corazón si a ustedes no les gusta? No los critico, pero es que recuerdo una reunión que tuve en un pequeño pueblo en las afueras de San Luis, en una iglesita. Y era lo más muerto. Y yo había viajado y David y yo habíamos puesto nuestras cintas en el carro, arreglamos la mesita de las cintas. Y empecé a predicarles y hoy les cuento que dije, Dios mío. Digo, no había allí nada que animar a uno. Cuando finalmente acabó, y créame, esa noche yo miraba el reloj. Cuando yo empiezo a mirar mi reloj para ver la hora, sé que estoy en un lío. Cuando acabó, pensé, bueno, le voy a preguntar a Dave cuántas cintas vendimos y eso me va a animar. Y yo le dije, mi amor, cuántas cintas vendimos. Me dijo, ninguna. Pero alguien devolvió una. Pero ven, lo que hice en ese entonces, que he aprendido ahora, es que les permití robarme el gozo. Permití que su frialdad enfriara mi fuego. Permití que su falta de entusiasmo le echara agua fría a mi entusiasmo y mi fuego. Y ¿sabe qué? Debemos dejar de permitir a otra gente que controle nuestro nivel de gozo. Hoy día se oye esta palabra siempre, codependiente, codependiente, codependiente. ¿Qué es eso? Significa que está en relación con alguien y si están felices, está feliz. Pero si ellos pierden el gozo, usted también. Porque está esperando ver qué harán antes de saber qué ánimo va a tener usted. Y Dios no quiere que vivamos así. Y usted no es así. Pero yo he llegado al punto donde pienso, ¿sabe qué? Lo que tengo, lo tengo de Dios. Ya yo estudié, trabajé cuatro o cinco horas en este mensaje hace varias semanas. Lo escribí, mis secretarias lo revisaron. Oré por esto, pasé dos o tres horas revisándolo. ¿Y por qué decidiría yo si es bueno o no por su reacción? Amén. Por lo tanto, yo me animo a mí misma. Voy a hacer lo que hizo David, voy a animarme a mí misma. En el Señor, David dijo que él se animó a sí mismo. ¿Qué va a hacer si nadie a su alrededor le anima? ¿Va a permitir que su fuego se extinga y perder la pasión y celo y vivir con un espíritu necio de depresión y desánimo? ¿O va a decir, diablo, apártate de mí, sal de mi vida, yo tengo pasión? ¡Aplausos! ¿Sabe qué? Si se mantiene en fuego, el diablo se irá. A él le gusta lo muerto. Al diablo le gusta lo muerto. Una actitud muerta, religión muerta, alabanza muerta. Le gustan las obras muertas. Y una vez leí esto, se trataba del andar en amor, en un amor al rojo vivo. Y saben, el diablo es llamado muchas diferentes cosas, pero a veces uno oye que le llaman el señor de las moscas. Y decía, aún una mosca estúpida es lo suficientemente lista para no sentarse en una estufa caliente. ¿Cuántos catan el mensaje? Y le digo algo, la alabanza apasionada sacará al diablo de su vida. Amor apasionado. Haciendo algo por otra persona sin importar cuál mal se sienta. O sea, puede sentir que sus entrañas van a caer al suelo y que sufre. Y tanta gente cuando están en tiempos así, retroceden. Miman sus heridas. Sienten pena propia. Tómese don de compasión. Bueno. Aquí vienen los demonios del infierno. Y yo he estado enseñando este mensaje por como 15 años. Salvó mi vida. Literalmente salvó mi vida. Y de una forma u otra supongo que incorporo esto en los mensajes. Pero Jesús dijo que conoceremos a los creyentes por su andar en amor el uno hacia el otro. ¿Cómo podemos esperar tener pasión y celo y entusiasmo en cuanto a ir a la iglesia el domingo si todo lo que hacemos es sentarnos a criticar al predicador? Y a la hermana fulana y sultana. Y nos vamos a sentar por aquí. Luego vemos a alguien con quien nos disgustamos y nos vamos para allá. Y eso continúa. ¿Es verdad? La contienda es un espíritu demoníaco que se escapa del infierno y trae destrucción. Y esa es una de las cosas que extingue el fuego completamente. Hechos 10.38 dice como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y fuego y andaba haciendo el bien. Y en particular sanando a los oprimidos del diablo. Necesitamos el fuego. Ociosidad. No hacer nada. Ser perezoso. Todo eso apaga el fuego. ¿Sabe cuál fue el pecado de Sodoma? Siempre pensamos que el pecado de Sodoma era sexual. Y pregunta y todo el mundo menciona un pecado sexual. Oh sí, Sodoma. Mmm, su pecado. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Soberbia. Sobreabundancia de comida, prosperidad fácil, ociosidad fueron de ella y de sus hijas. Tampoco fortaleció las manos del pobre y necesitado. Su gran problema es que ella no hizo nada por nadie. ¿Sabe qué significa ocioso? Inactivo, infructuoso, reducido a la inactividad, inefectivo, sin valor y muerto. Es sorprendente lo que sucede cuando se siente mal y va y hace algo. Y claro, hay veces cuando está realmente enfermo y tiene que descansar y cuidarse. Pero aprendí hace tiempo, y David y yo lo comentamos, que muchos días porque uno se sienta mal no se queda en la casa. Me he dado cuenta que entre más inactivo está, peor se siente. Y anoche fui la anfitriona de un programa cristiano de televisión, el cual saldrá pronto, y estaba cansada. Y pensé, ay, yo no me siento tan bien, estoy cansada. Me siento un poquito mal. Pero fui a la presentación. Y derramé mi corazón. Me olvidé de mí misma. Y cuando salí del estudio, pensé, hoy me siento bien. Con tanta energía, me sentía bien. Y Dios trajo eso a mi memoria, que la razón por la que me sentía bien fue porque me quité de mi mente y de cómo me sentía. Y salí y fui de bendición a otro. Necesitamos hacer algo, si no vamos a estar infelices. Oiga, mucha gente solo va a la iglesia y lo que quieren es tomar un espacio. Murmurar sobre todo lo que hacen los demás. Qué bien estoy predicando. No los voy a mirar por un rato. El 20% hace el 80% del trabajo. Y se agotan y se agotan y se cansan. Porque no todos hacen su parte. Han visto un tiempo en su propia vida donde ha habido tal egoísmo e infelicidad y codicia como la hay en nuestra sociedad. Y no culpo a nadie, hablo de todos. Y le digo que hay una razón. Una razón para toda la infelicidad. Hay una razón para todos los problemas mentales y emocionales que la gente tiene. Y creo que está teniendo que ver con esto. Y qué de mí, qué de mí, qué de mí. Y dirán, no, no es eso. Yo tengo problemas. Tengo problemas. Sí, claro que sí. Yo también. No saben lo que yo paso. No tienen idea de lo que ha pasado en mi vida en el último año. Pero no dejé de ministrar. Eso no hará ningún bien. No va a resolver mi problema sentarme en casa. Y mimar mi problema. Amén. Oh, no haré el robot ese hoy. No, no, no. Y ahora me van a obligar, ¿eh? ¿Qué dijo él? Ah, que lo haga con celo. Me convenció, ¿ah? Hay un caballero que aprendió el mensaje hoy. Ve y me atrapó. Y yo dije, bueno, está bien, lo hago. Pero es exactamente de lo que hablo. Buen punto. Es un buen ejemplo. Es exactamente de lo que hablo. Bueno. Supongo que haré el robot. Ve, para Dios, todo se trata de actitud. Bueno, supongo que recogeré a alguien para ir a la iglesia. Si no puede llegar. Bueno, está bien. Si no puede hallar a nadie más, cuido a su hijo. Oh, no. Tengo que ir de nuevo a la tienda. Bueno, tengo que ir al culto de oración. Si no, el predicador va a saber. Así que vamos. Oh, Dios. O sea, qué bien pensamos que hace eso. Dios ve el corazón. ¿Sabe lo que me dijo el Señor el otro día? Honestamente recuerdo exactamente donde estaba en la casa. Y Dios trataba de enseñarme estas cosas. Me dijo, no quiero que me des una cosa más por obligación. Si no quieres hacer algo por mí, no lo hagas. Prefiero que me digas, Señor, no quiero hacerlo. A que lo hagas con mala actitud. Amén. Oh, estoy emocionada para ser el robot ahora. Piensa en eso, vea. Cuando hacemos cualquier cosa con mala actitud, no bendice a la gente. Y no nos bendice. Así que mejor es hacer menos. Siento que viene algo. Otra razón por la que la gente no tiene entusiasmo es porque están agotados. Tratan de hacer mucho y llegan al punto donde no quieren hacer nada. Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar el tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a dos terceras partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años. ¡Y son gratis! Miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios. Y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador, estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médicos y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles, hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiero. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Sí, primeramente, este, yendo a estos viajes misioneros, yo pensaba que yo iba a ser la única, o lo único que iba a hacer era ayudar a las personas. Dije, ah, yo voy a ir a ayudar a tantas personas y porque me gusta servir y todo eso. Pero luego, cuando fui a los viajes misioneros, he ido a cinco con este ministerio. Cuando fui y cuando llegué, lo que vi fue que ellos me cambiaron a mí. Cuánto aprecian que alguien desde los Estados Unidos pueda venir todo hasta allá donde ellos viven para querer ayudarlos. Y eso me impactó tanto. Todos están bien agradecidos que tú estás ahí. Y nosotros, yendo a estas misiones médicas, podemos proveerles con esa asistencia médica. Pero la mayor parte que queremos hacer en sus vidas es que ellos sepan de Jesús. Entonces, pudiendo llegar en esa manera médica, dándole gratis esas medicinas porque ellos no tienen asistencia médica, pueden ver, ok, entonces ellos realmente sí me aman. Podemos demostrar el amor de Dios y sus corazones se abren para poder recibir el amor de Dios. Así, sabiendo que nosotros no estamos tratando de forzar nada en ellos, que, ah, tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. Pero pueden ver el amor de Jesús por medio de nuestras acciones, por medio de nosotros yendo y amarlos y querer lo mejor para ellos. Y ellos pueden ver eso. Ellos pueden ver cuánto nosotros queremos que ellos sepan cuánto los amamos y cuánto mayormente queremos que ellos sepan de Jesús porque Él es amor. Y Él está en nosotros y queremos ser sus manos, queremos ser sus pies. Y somos el cuerpo de Cristo y queremos hacer todo eso para que ellos puedan conocer a Cristo por medio de nuestras vidas. Dios me ha llamado a trabajar en dos por dos pulgadas cuadradas que es la boca. Un diente por un alma. Por cada diente que sacamos, yo oro que Dios salve esa vida. Sabes, si ellos no saben nada bueno, no pueden esperar nada bueno. Pero sí puedes hacerles realizar que hay algo bueno y que regresa a ellos. Una forma buena de alcanzar los corazones de la gente. Pues mira, realmente yo siempre he buscado de Dios. Sin embargo, luego de conocer a Joyce y de escucharla constantemente, pues he aprendido a tener una relación con Dios, a que tener la relación con Dios es más importante que la religiosidad. Y realmente he visto cómo mi vida se ha ido transformando poco a poco. Bueno, lo que más me gusta del ministerio de Joyce Meyer es que ella nos lleva a aplicar la palabra del Señor. Y eso hace que nuestra vida sea una vida productiva, una vida de bendición, una vida realmente de abundancia, que es lo que Jesús espera de cada una de nosotras. Eso es lo que más me gusta, que es práctico. Cuando yo escucho sus enseñanzas y lo que ella predica, me inspira a tratar de cambiar, a mejorar, a tratar de ser más como ella. Yo vengo a conocer el ministerio de Joyce Meyer hace 10 años. 10 años me reconcilié con el Señor. Fui nacida y criada en los caminos de Dios, pero me aparté y hace 10 años, gracias a Dios, que vine a conocer el ministerio de Joyce Meyer. Y le doy gracias al Señor por ese ministerio. Ha sido de mucha bendición para mi vida espiritual. Gracias a Dios yo crecí en una familia cristiana donde me fueron inculcados los principios de la Biblia, pero ahora de la mano de Joyce Meyer yo recién llego a este país. Hace seis meses llegué a Estados Unidos y todos los días hago devocional con Joyce Meyer, con sus pequeñas enseñanzas que llegan a mi celular. Y eso es una manera, es un punto de partida para encontrarme con Dios todas las mañanas y preguntarle, bueno Señor, ¿y qué vamos a hacer hoy? Tú significas mucho para nosotros en el ministerio de Joyce Meyer de lo que te puedas imaginar. Te apreciamos y agradecemos a nuestros amigos y colaboradores por hacer posible este ministerio mundial. Juntos alimentamos al hambriento, vestimos al desnudo y presentamos el evangelio a las naciones. Por favor, contáctenos o visite a Joyce Meyer.org hoy para compartir su petición de oración, conocer más de nuestros recursos y acompañarnos a colaborar mientras compartimos el amor de Cristo en el mundo. El pasado programa fue pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.